El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Vamos a partir hablando con unas palabras de aliento para Yona, porque si bien, bueno, este desánimo sintieron varias personas en la comunidad, porque Coolstar dijo que para tener los tweaks funcionando allí en iOS 15 con el jailbreak, íbamos a tener que estar esperando como unos dos años, pero todo esto ya ha cambiado. Así que vamos a partir hablando de Palerrain, este jailbreak que ya lleva varias semanas de haber sido liberado. Han entregado varias actualizaciones allí en su cuenta de Twitter y lo que más me gusta es que finalmente llegó la confirmación de que todos los dispositivos que son vulnerables con el exploit del Checkmate en todas las versiones de iOS 15, desde 15.0 subiendo hasta 15.7.1 ya tienen estabilidad con el funcionamiento de los tweaks. También compartieron un listado de todos los tweaks que ya han sido actualizados para este jailbreak de Palerrain, así que me parece muy bien lo que está haciendo este equipo que antes no contábamos con ellos, pero ahora aparecieron en la nueva escena del jailbreak haciéndose notar y lucir con una herramienta que sin duda promete muchísimo. Los desarrolladores, los creadores de tweaks, esto es lo bueno, se empiezan a entusiasmar. Vemos acá a Noisy Flake, el cual estuvo consultando en su cuenta de Twitter. Si es que hay alguna persona interesada para estar probando una actualización de su tweak Velvet, este que entrega este tipo de notificaciones. Así que se están entusiasmando los creadores de tweaks. Vamos por muy buen camino con Palerrain. Ahora, ellos aclararon allí en su Discord que esta liberación es del tipo WIP. Eso quiere decir Working in Process. No está lista al 100%, pero para los que ya se quieran estar atreviendo, ahí está para que lo puedan estar probando. Ahora, si tú lo vas a hacer, debes tener presente lo siguiente. Lo primero es que una vez que se instale el dispositivo, va a estar ocupando entre unos 5 y 10 GB porque hace una partición donde se va a instalar el jailbreak y todos los tweaks. Que si tienes un dispositivo que tiene 16 GB, bueno, yo tengo acá un iPhone SE de primera generación, no te va a estar sirviendo para este tipo de jailbreak. Lo siguiente que ellos aclaran es de que los dispositivos A11, hablando de los iPhone 8 y de los iPhone X, van a tener que tener desactivado en todo momento lo que es el Face ID y también el Touch ID. En los casos de los iPhone 8, viene a ser muy similar con lo que pasó con CheckRain. Ahí es cuando estábamos en iOS 14, pero lo debes tener presente. Ahora, las demás funciones con el Touch ID y Face ID, sabemos que las puedes estar consiguiendo con todo lo que es este tweak de CheckLock, pero no queda realmente como si fuese ahí sin estar desactivando nada. Lo siguiente es que ellos aclaran que se necesita, bueno, todos los jailbreak que son basados en CheckMate, en este exploit como CheckRain, necesitan sí o sí de un computador. Hoy día puedes estar realizando esto solamente si es que tú tienes un computador con macOS o con Linux. Y si quieres el tutorial, bueno, dímelo acá en la descripción y estamos mostrando cómo se realiza. Y si llegas a pensar, ah, pero todo lo que acabamos de ver hasta ahora con Paler Rain es compatible con los dispositivos A11 inferiores, del iPhone 8, 8 Plus, el X hacia abajo. ¿Hay alguna novedad para los más recientes A12, A13, A14 y A15? La respuesta es sí. Viene de parte de China 520 porque ayer encendió el hype ahí en Twitter con esta publicación que es la que vamos a estar revisando a continuación. Lo primero que nos enseñó es esta captura de pantalla donde podemos ver la pantalla de inicio de su aplicación del jailbreak. Tal como lo puedes ver, si hacemos ahí un acercamiento tenemos acá la opción, bueno, para ver las opciones, para hacer un respreen, para estar saliendo de la herramienta y empieza acá a entregar las advertencias. Dice que este jailbreak es compatible desde iOS 15.0 hasta 15.1.1. Es un jailbreak tipo rootless que todavía necesita la actualización de parte de los creadores de tweaks para que estén modificando sus tweaks para este tipo de jailbreak y que este en particular, este jailbreak, va a estar integrando a Silio, este gestor de paquetes que también nos mostró esta captura de pantalla. Mira nada más los tweaks que están funcionando, el asistente ahí del Touch. Ya nos vamos despidiendo poco a poco del abuelo que nos sirvió más de una década del papá de Siria. Bueno, acá si continuemos, nos dice también que va a estar integrando a Trollstore, por eso da los créditos ahí a OPA334. También todo lo que es el SSH, la forma para acceder de manera inalámbrica al dispositivo para estar solucionando algún problema quizás desde el computador. Y también la parte del corazón de los tweaks, el substitute de allí, el hiphooker y muchas otras cosas y entrega ahí los créditos. Si bajamos un poco en esta captura, vemos acá que está el idioma, el inglés y el chino. Acá dice que se va a activar de inmediato lo que es el acceso inalámbrico a través del SecureShell del SSH. También la forma acá para estar reinstalando todo lo que es el ambiente del jailbreak y para entrar allí en modo seguro, para estar desactivando o activando los tweaks al momento que se hace el jailbreak. Uno presiona este botón y hace el jailbreak y desde acá con este botón lo desinstala. Yo sé que no es la interfaz más bonita, pero logra lo que estamos esperando hace tanto tiempo. Acá en la parte inferior nos muestra un gestor de archivos con una especie de filza que trae la misma aplicación de este jailbreak, una ventana para ver todo el progreso, lo que se está ejecutando al momento que se presiona el botón del jailbreak y al final otras utilidades. Y también nos compartió esto que es lo que tanto llama la atención. No solamente hay tweaks funcionando con el jailbreak de Palerrain, sino que también lo tenemos acá con el de China 520. Si es que nos acercamos un poco, mira nada más acá la barra ha estado como ha sido modificada. Este fondo, cierto, atrás de los widgets y de los tweaks, el nombre ahí también que ha sido cambiado. Y en la parte inferior también podemos ver cinco íconos ahí en el dock. Entonces, sin duda hay modificaciones que se están haciendo en un lugar que uno tanto anhela, que es la pantalla de inicio. Entonces vemos de que él mismo lo estuvo diciendo. Esto va a ser liberado. De hecho, ya lo hizo para los creadores de tweaks. Y tenemos ya un testimonio de parte de este desarrollador, que es el creador de este tweak, el Call Assist. Que es una especie como de call bar que cae esa notificación, ¿cierto? Desde donde puedes estar respondiendo. Y él mismo estuvo diciendo que ya recibió la herramienta del jailbreak de China 520. Y a través de esta captura nos mostró de que sí, ahí lo tiene. Entonces está funcionando ahí en su dispositivo. Y también recibió el mensaje de este usuario que le dijo que lo que él estaba probando es una beta que no tiene que compartir con ninguna otra persona porque hay que estar puliendo allí los errores. De hecho, él mismo estuvo diciendo que no estuviesen hostigando a China 520, sino que se lo está entregando este jailbreak ya a algunas personas para que empiecen a actualizar sus tweaks. Y eso es algo que no habíamos visto durante todos estos meses. Un jailbreak que prácticamente podríamos decir que está listo. Entonces se los pasa a los creadores de tweaks para que empiecen a actualizar sus tweaks para que cuando libere el jailbreak tengamos cosas para estar instalando desde el día 1 de su liberación. Ahora, respecto a la fecha, él mismo pone paños fríos diciendo que no puede hacer una liberación a gran escala porque se puede estar filtrando también el jailbreak, sino que se lo está pasando allí a algunas personas, pero ya cuando todo esté resuelto van a estar liberándolo allí lo antes posible. O sea, esa es la intención. No retenerlo más, sino que ya lo tengo listo. Quiero que estén funcionando los tweaks y lo hacemos público. Ahora, uno de los que va a actualizar seguro sus tweaks es Fox 4 Mobile. Pero él dice que hay el temor, ¿cierto? De que el dispositivo vaya a caer en bootloop, que quede atrapado allí en el encendido, apagado, encendido, apagado. Y esto es porque los tweaks se necesita que se estén actualizando porque cuando tú instalas un tweak se instala en varias carpetas de iOS y si esos archivos que se instalan se van a la ruta incorrecta, el dispositivo podría caer en todo lo que es este bootloop. Ahora, ante todo esto, China 520 salió a responder diciendo que su jailbreak es seguro, que en el peor de los casos, si uno instala un tweak que no está actualizado, el dispositivo se va a reiniciar y va a volver allí en su estado normal sin el jailbreak activado, pero no sé tú, yo no me arriesgaría. ¿Tú lo harías? ¿Instalarías un tweak sin la seguridad de que vaya a funcionar? ¿De que no te vaya a dejar en bootloop? Y con todo este tiempo de espera, bueno, dímelo acá en los comentarios. Así que si quieres el tutorial de Paller Rain, recuerda decírmelo en los comentarios y cuando China 520 esté liberando el suyo, tú ya sabes que las novedades y el tutorial también te lo voy a estar trayendo acá porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chau, chau.